Bienvenidos a un nuevo programa El Ciudadano desde Necochea hacia Mar del Plata y el resto del país por Somos a través de Flow. El entrevistado en esta primera parte del programa es el profesor Mauro Cabrera que acaba de ser reconocido como entrenador por la trayectoria que tiene como tal no solamente en Necochea sino fuera de las fronteras de este distrito. Recibió nada menos que el premio Pierre de Coubertin, esto fue en la ciudad de Mar del Plata de manos de Marita Peralta, una destacada atleta marplatense y también por directivos de la organización que precisamente otorgó este reconocimiento a un profesional necochense. Esto que tengo en mis manos es el premio Barón Pierre de Coubertin que se le acaba de otorgar al profesor Mauro Cabrera en la ciudad de Mar del Plata y nada mejor que él mismo para que nos exprese qué significado tiene este reconocimiento a su trayectoria como entrenador de atletismo y profesor de educación física. Mauro, ¿cuál es precisamente ese significado? Realmente es un reconocimiento y una distinción, uno lo siente así, a la trayectoria, al recorrido, a la profesión, a hacerla con compromiso, con responsabilidad, pensando siempre en que crezca el deporte de nuestra ciudad, el deporte de la provincia y eso va a llevar a que crezca el deporte de nuestro país. Siempre teniendo una mirada desde el interior de la provincia de Buenos Aires, cómo uno puede aportar un granito de arena para que se desarrollen los deportistas, los deportistas hagan crecer el atletismo en particular en Necochea y en la región y eso se desparrame a la provincia y el país. Por lo tanto, nosotros nos sentimos honrados, todo el equipo que me acompaña y enmarcada la actividad dentro de una escuela municipal con poder aportar ese granito de arena al desarrollo del deporte de nuestra provincia y de nuestro país. Hoy por hoy vos estás a cargo, sos director de la Escuela Municipal de Atletismo. Sí, ya hace más de 15 años que coordino la Escuela Municipal de Atletismo, que comenzó con una dinámica de tres días a la semana, de una hora, y hoy, después de 15 años, entrenamos los siete días de la semana, los 365 días al año, con epicentro en el polideportivo, pero también con la posibilidad de que los atletas universitarios o algunos que se formaron en la Escuela Municipal y hoy están trabajando puedan seguir vinculados a la Escuela Municipal, entrenando en diferentes días, horarios y lugares, lo cual requiere de nosotros una predisposición plena para acompañarlos, lo que es el desarrollo de un deportista de alta competencia, que está compitiendo a nivel federado en las máximas competencias de nuestro país, que requiere que nosotros nos adaptemos al deportista y no que el deportista se adapte a nosotros. Es decir, nosotros hay días que entrenamos a las 11 de la mañana, a las 7 de la tarde, sábado y domingo doble turno, pero bueno, esa dinámica creemos que es la que se necesita para que se puedan desarrollar los deportistas en su plenitud. Hablabas de un equipo, precisamente, que te acompaña, hay otros profesores que trabajan con los chicos en distintas edades. Sí, hoy la Escuela Municipal comienza a partir de los ocho años de edad, me acompañan en la actualidad Santiago Cabrera, que es mi hermano, Sofía Enciso, que es de las primeras deportistas que pisó la Escuela de Atletismo cuando se fundó, fue de las primeras deportistas y es un caso de lo que genera el municipio acompañando, el Estado acompañando a los deportistas, porque se formó en la Escuela Municipal como deportista, mientras se desarrolló como deportista, logró terminar su estudio secundario, se recibió de profe y en la actualidad trabaja con nosotros ya hace mucho tiempo, imagínate que el sentido de pertenencia hacia la institución es muy grande y lo que le aporta en su calidez como entrenadora también de la World Athletics es muy positivo, así también como lo hace Juliana Jove, que ya hace también muchos años que nos acompaña, en la actualidad es quien está conmigo trabajando con los adultos, con los más grandes, con los jóvenes y adolescentes, que requieren esto, estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, coordinando sus entrenamientos, la actividad de musculación, la actividad de pista y bueno, Santiago y Sofía se encargan de los 8 a los 12 años y con Juli de los 12 años en adelante nos encargamos de poder brindarle la posibilidad en nuestro distrito que se inicien, se formen y se desarrollen en un deporte, en este caso en el atletismo. ¿Tu relación con el atletismo cómo comenzó? ¿Vos lo practicaste? ¿Qué especialidad? Mirá, comenzó acá en Necochea también, me acuerdo que me invitaron a correr la carrera de 10 kilómetros de la Delfo Cabrera cuando se largaba en el parque, seguramente vos lo recordarás porque eras parte de todo ese proceso y corrí y me acuerdo que salí tercero pero jugaba al fútbol, entonces todos me decían che, capaz que sos bueno corriendo, me decían, viste, pero nada, me acuerdo como si fuera hoy que fui con el pantalón de fútbol, yo jugaba en Palermo, las medias de fútbol, una zapatilla en Leco Sportif y era en el gimnasio que estaba frente al parque. Y bueno, dije, bueno, estaría bueno, pero estaba estudiando, justo ese año hacía el curso de guardavidas bueno, lo cual lo postergué y un año después, cuando me recibí de guardavidas, dije, bueno, estaría bueno empezar y quería hacer atletismo de pista y campo. Acá en ese momento no había, si bien había pasado ya la etapa de Alberto Peña que por eso no lo vi, pero todos me lo comentaron, un referente del atletismo argentino y de nuestra ciudad, por supuesto, y bueno, me contacté en Lobría con Ariel González que hoy está a cargo de la selección argentina y estuvo, y una de las nenas de Necochear, Aceli González va a estar en los Juegos Paralímpicos, y bueno, me sumé y me abrieron las puertas en Lobría así que durante varios años fui a Lobría a entrenar y nada, les pedí si podía entrenar y a su vez aprender y tanto Ariel González como Matías Ignacio me abrieron las puertas había un programa que se llamaba Promoción y Difusión del Atletismo en el Municipio a cargo del profesor Alfredo Zanata y con el paso de los años, cuando el profesor Marco Bertone asumió la dirección de deportes me convocó a trabajar en el marco del mismo programa y bueno, de ahí en adelante es toda la historia reciente y luego surge la creación de la Escuela Municipal de Atletismo exacto, Marco propone justo cuando fue lo de la gripe aviar creo que fue en el 2009, dimos comienzo una o dos semanas y se postergó para después del receso invernal y bueno, hasta el día de hoy no se ha parado ningún día de trabajar y poco a poco fuiste enfocándote de lleno a ser entrenador claro, en ese momento en Argentina hoy hay tres niveles de entrenador que el primero uno puede acceder como puede acceder cualquier persona y los demás son por convocatoria que te tiene que convocar el país para que vos puedas acceder y bueno, yo además de profesor, entrenador de atletismo y el perfeccionamiento que en su momento lo fui a hacer a Lima, Perú en la especialidad de velocidad y vallas que me permite no solamente el entrenar sino el replicarlo también como formador de otros entrenadores y bueno, hemos, como te decía arrancado desde una semillita de tres días a la semana a una hora al también hacer todos los días pruebas de pista y de campo y vemos que no solamente trabajás en lo tuyo aquí en Necochea sino fronteras afuera desde la misma ¿de qué manera? en torneos, te hemos visto en San Cayetano, en distintos lugares Sí, la pasión nuestra creo que nos lleva a que tratamos de esa semilla plantarla en los lugares donde nos dan la posibilidad de hacerlo en la región está trabajando fuertemente el atletismo en San Cayetano hemos aportado un granito de arena es un lugar donde vienen trabajando muy bien y le hemos aportado un granito de arena para potenciarlo el año pasado finalizamos haciendo un encuentro provincial de atletismo lo mismo tratamos de hacerlo en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires como puede ser Tres Arroyos, Lobería incluso este viernes junto a Andrea Bordalejo y Federico Hacha vamos a estar dando un campus y una capacitación en Pergamino por lo tanto donde se nos convoque siempre encantados de poder ir a multiplicar la posibilidad de que los chicos hagan actividad física que empiezan así, haciendo actividad física y que terminen el que quiera desarrollándose en un deporte en este caso el atletismo Mauro, con relación a lo que significa tu labor me gustó mucho una tapa del suplemento deportivo de Ecos Diarios donde vos hablabas de la importancia de fomentar lo que es la personalidad del chico más allá o por encima de los resultados en cuanto al éxito deportivo más allá de que se busca claro, pero a veces terminan siendo consecuencias esos resultados, yo creo que el premio y el reconocimiento expresa eso hemos logrado con el trabajo conjunto de todas las personas que forman el mundo del deporte hacer crecer la actividad desde el lugar que nos toque formarlos realmente a los deportistas con valores íntegros que sepan que el ganar o perder es una consecuencia de hacer una actividad física y que de las mismas se aprenden y vos has sido parte de muchas de las cosas que hemos generado en Necochea el campamento de velocidad y vallas que ha sido a nivel nacional declarado también de interés municipal que se desarrolló durante muchos años en Necochea el campeonato provincial de cross que se hizo en Necochea la pista de atletismo en su primera etapa que hoy tiene un lugar y un punto de encuentro para los deportistas cuando uno mira hacia atrás son muchas cosas que se han generado y que han ido formando en los deportistas el sentido de pertenencia que me parece que vale destacar sentido de pertenencia hacia la institución municipal hacia el polideportivo en este caso hacia el cuidado del lugar que el Estado nos ofrece para poder desarrollar una actividad y eso acompañado con potenciar los valores que traen de la casa el compromiso, la responsabilidad, la honestidad y en esa etapa yo decía primero el deportista, segundo ganar y nosotros siempre lo hablamos con muchos de los deportistas que hoy tal vez ya no están haciendo actividad que nos acordamos de un montón de momentos vividos pero que no nos acordamos a veces con esa actitud de si ganó o no ganó si perdió el otro día lo hablábamos con Lucila Morinigo deportista de nuestra ciudad que ha sido finalista de los Juegos Nacionales de Vista medallita nacional y provincial y nos acordábamos de un montón de historias vividas de anécdotas pero no realmente no, para nada y hoy hace ya tal vez mucho tiempo que pasó y vienen a Necochea porque está estudiando afuera ella como muchos no sería injusto pero porque justo hablé el otro día y vienen a Necochea y lo primero que vienen pasan por el polideportivo o por el parque a saludar cómo venís y bueno creo que eso es realmente lo pinta de pie a cabeza a lo que tiene que ser un deportista a veces se plantea una dicotomía ante lo que se llaman la pirámide si buscar éxitos deportivos o una base para que luego surjan deportistas cuál es tu punto de vista al respecto yo creo que hay que contextualizarlo en el momento social y cultural y económico que está atravesando nuestro país que en Necochea no es ajena hoy la posibilidad de una escuela municipal de atletismo de acceso gratuito y con una enseñanza de calidad ha hecho que tengamos una base muy grande porque también las familias confían en nuestro trabajo en una enseñanza de calidad y en un lugar donde sus hijos se van a formar con el deporte madre que es la carrera el salto y el lanzamiento que después lo van a transpolar a todas las actividades yo creo que eso como consecuencia va a traer a largo plazo seguramente una nueva generación de deportistas que nos representen porque uno cuando mira hacia atrás uno dice ¿cuántos deportistas han pasado? se me viene a la cabeza Florencia Farno Ana Faría Francisco Ripamonti Tomás Benítez en la actualidad Santino Marchetti Facundo Muguiro y año tras año generación tras generación seguimos generando deportistas pero como consecuencia de un muy buen trabajo en la base y en esa base es fundamental como hoy te mencionaba Sofía Santiago y Juliana y generalmente acompañados por los funcionarios que acompañan esta propuesta y año a año o le dan su impronta y la tratan de potenciar porque saben que es una propuesta de la comunidad más allá de eso también los éxitos deportivos que van logrando recuerdo a Ana Faría Florencia Farro todos los que vos nombraste hoy Santino Marchetti que está destacándose esto alienta a que otros quieran imitarlos o tratar de ser como ellos alienta a que más chicos se vuelquen hacia el atletismo más allá de la cantidad de personas que quieran acceder al mismo de chicos yo creo que sí porque tienen un espejo real y alcanzable donde mirarse y donde proyectarse porque tal vez lo ven y es el compañero de la escuela o lo ven y es el mismo que sale en un diario el que está sentado en el polideportivo en las gradas esperando que le toque su lugar de entrenar y eso es buenísimo porque también muchos han surgido de los juegos interescolares de atletismo que es una articulación que hacemos la dirección de deportes a cargo de Guadalupe Hernández en articulación con Inspección hoy con Marcos Bertone y con Valeria Di Fiori articulado con los estudiantes del profesorado de educación física del Instituto 31 donde ya hace muchos años que articulamos para que podamos trabajar de forma mancomunada en proyectos en conjunto en este caso los juegos interescolares de atletismo donde se los invita a participar alumnos en este caso este año se va a hacer el alumno de secundaria y de ahí después se los invita a las distintas escuelas municipales entonces qué importancia y qué relevancia tiene el trabajo en equipo el trabajar articuladamente con las distintas áreas para que los beneficiados sean los chicos los jóvenes y los adolescentes de nuestra comunidad ¿cuál es la clave para que se logre un clima de armonía como se observa que hay en los grupos que viajan a participar porque ahí tiene que haber seguramente por parte del profesor cierta complicidad pero a su vez marcar cierta distancia en cuanto a que es el adulto que ordena y que da las directivas qué agregarle porque lo dijiste con tanta claridad y sí la verdad que tenemos una confianza pero ellos saben hasta dónde es la confianza y no se extralimitan y también nosotros siempre le decimos que es un esfuerzo muy grande el que nosotros hacemos los profes que viajamos todos los fines de semana yo viajo prácticamente todos los fines de semana tengo mis dos hijos mi familia que formé la cual se queda cuando yo viajo entonces nosotros siempre le decimos que nos encanta nuestro trabajo somos unos apasionados pero siempre es mucho mejor si colaboramos entre todos como así también les hacemos entender lo que lo que cuesta el trasladarse el organizarse para poder salir y que valoren el esfuerzo que hacen sus padres que muchas veces colaboran para que los deportistas puedan viajar entonces creo que la mejor manera es hablándoles que sepan la realidad y realmente como vos lo decís nos pasa este fin de semana viajamos y uno de quien manejaba la combi Marcelo dice yo sé que si viajo con Mauro es un viaje tranquilo porque van en un clima de armonía como vos bien lo describías y yo también les digo están entrenando todas las semanas todo el mes algunos se vienen preparando se van a la altura vienen termina el torneo y bueno si quieren relájense un poquito más pero no dejemos librado al azar el rendimiento deportivo por 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 estar desprevenido un rato antes entonces la verdad que en eso los más grandes que son referentes lo van marcando y los más chiquitos van copiando es mucho más fácil cuando tenemos buenos ejemplos que los más chiquititos copien esos buenos ejemplos por eso es tan importante los que hoy son referentes la figura que representan en los más chiquitos de modo tal que van pasando generaciones algunas que eran nenitas o nenes y hoy por hoy ya son adultos que están cumpliendo funciones laborales totalmente me pasa con Francisco Ripamonti que ya está ya es adulto ahora se volvió a Necochea y está estudiando acá educación física estuvo estudiando en Mar del Plata y muchísimas de las cosas no sabes la importancia que él tiene hoy en la escuela municipal porque para federar a cada uno de los chicos hay que hacer un trámite administrativo el cual requiere muchísimo tiempo y se encarga él y él te lo dice cómo no voy a hacer yo esto con todo lo que han hecho por mí y esa es la mentalidad que muchos de los nenes hoy tienen y él se encarga de hacer la inscripción y la ficha de todos los deportistas imagínate cuando te dicen eso a uno le agarra una satisfacción bárbara porque uno lo hace de corazón pero siempre está esperando ese tipo de acciones de las otras personas o mucha gente en general de la comunidad que a veces dice che Maurito mirá no corro más estas zapatillas te las llevo por si algún nene las necesita o algo y bueno creo que ese espíritu solidario y altruista que se genera hace que que se pueda crecer en equipo y en armonía ¿no? Bien volviendo ya a lo que fue el comienzo de la nota el premio Barón Piar de Cuberthin ¿quién lo otorgó? En este caso el comité organizador de la semana del atletismo una semana que tuvo dos un continental tour en Mar del Plata que daba puntos para los Juegos Olímpicos categoría de bronce de la World Athletics dos Grand Prix en Concepción del Uruguay y el Nacional de Mayores fue todo esto en estos últimos diez días representado ese comité enmarcado en la Federación Marplatense de Atletismo y bueno en la presentación quien hizo la misma fue el profesor Daniel Díago integrante del Comité Olímpico Argentino Leonardo Valgor entrenador olímpico María de los Ángeles Peralta atleta olímpica Mariano Mastro Marino atleta olímpico y Daniel Soto presidente de la Confederación Argentina de Atletismo fueron quienes estuvieron en la misma Mauro muchísimas gracias y felicitaciones por la obtención de este más que merecido premio tengo un compañero de trabajo amigo y periodista Oscar González que siempre dice que hay un antes y un después en el atletismo local con tu intervención como profesor aquí en el distrito de Necochina bueno aprovecho para mandarle un abrazo muy grande que me mandó un mensaje así que se lo hago extensivo también bueno gracias a ustedes por el tiempo el espacio y agradecido con toda la comunidad de Necochea con por supuesto el atletismo de la provincia de Buenos Aires el atletismo a nivel nacional y la verdad que uno esto es un combustible para redoblar los esfuerzos para seguir trabajando en pos del deporte necochense provincial y nacional la CGT se apresta a llevar adelante un nuevo paro nacional esto va a suceder el día 9 de mayo ante esta perspectiva entrevistamos a uno de los dos secretarios generales que tiene la regional necochea de la CGT Demian Ledesma el restante es Oscar Peralta no solamente hablamos por supuesto sobre el paro en sí mismo sino también sobre la realidad nacional el gobierno de mi ley y la política en el ámbito nacional y también sobre el final en lo local Demian Ledesma la CGTN ha manifestado su total respaldo a la conducción nacional respecto a algún tipo de medida que decida implementar ahora se ha anunciado un paro para el día 9 de mayo ¿cuál es tu opinión al respecto? Estamos por supuesto comprometidos con la medida de fuerza creemos que es muy necesaria que la conjuntura que nos toca vivir las circunstancias que está viviendo el mundo del trabajo lo ameritaban largamente es el segundo paro nacional que es la CGT a nivel nacional y con el acompañamiento manifiesto a la actividad del 23 que es una marcha a favor de la universidad pública y una serie de expresiones de apoyo y de acompañamiento que tiene la CGT me parece que está este nuevo paro general ya se encuadra dentro de lo que sería un plan un plan de lucha ya es un un programa de resistencia ante lo que claramente es un modelo económico que se ha propuesto deteriorar lo más posible el mundo del trabajo el poder adquisitivo del salario las condiciones laborales los derechos laborales así que bueno este tuvimos un un fuerte acompañamiento el 24 de enero acá en Negoche hubo una una marcha muy importante con con amplios sectores del mundo del trabajo se adhirieron en aquella oportunidad y esta vez se va a repetir esa adhesión las dos centrales de trabajadores la 2 CTA más los trabajadores de la economía popular de la economía informal este que que es el amplio universo el más amplio universo del mundo del trabajo ¿no? este actividad productiva actividad de servicios actividad que tiene que ver con trabajo estatal y quienes buscan con su ingenio y con su esfuerzo este llevar el pan a la mesa de sus familias este a través de la economía popular también desde otro sector se puede señalar que lo que se busca por parte del gobierno nacional es fundamentalmente combatir el fragil de la inflación que es el impuesto que afecta sobre todo a las personas de menores recursos los que menos recursos tienen son los que menos pueden o los que menos herramientas tienen para hacerle frente a la inflación si y posiblemente el objetivo de bajar la inflación sea un objetivo lograble pero es un objetivo lograble a través de una recesión terrible y una pérdida del consumo y de la posibilidad de acceder a los bienes más básicos que tiene quienes consumimos diariamente yo veo que las estadísticas marcan un retroceso enorme en la actividad comercial la actividad productiva en su conjunto la capacidad de alcanzar la canasta básica los salarios son la única variable económica que el gobierno ha pisado ha regulado liberaliza todas las actividades económicas menos el salario claro porque hay una organización sindical que logra un buen acuerdo en paritarias luego le ponen un no tiene homologación no se lo homologan y aparte hay una expresión manifiesta del ministro de economía de que no se va a dar para este mes que cruzamos más de un 9% de aumento con una inflación acumulada que supera el 70 y con la inflación del último mes del 11% me parece que están proponiendo evidentemente una pérdida de la capacidad de compra del salario esto se va a traducir en una en una recesión lo que se vivimos hoy una recesión muy fuerte con con una pérdida de capacidad productiva con una pérdida de capacidad comercial con una pérdida del consumo esto se traduce en menor recaudación menor capacidad económica y el objetivo que de manera un poco forzada venden como gran éxito de reducir el déficit fiscal bueno es casi imposible que se perpetúe porque por caída de recaudación solamente esto va a volver a ser un problema para la economía ¿ustedes no creen que puede ser esta una etapa muy dura que hay que atravesar para que luego surja aquella luz del túnel que dijo el presidente Miley que iba a ver cuando recién asumió? lo que pasa es que nos han dicho la misma mentira muchas veces o sea es difícil creer la misma mentira tantas veces este es un modelo que se propuso como novedoso y que terminó siendo o aplicando recetas clásicas de ajuste neoliberal de la mayor ortodoxia ese modelo ha fracasado reiteradamente y ha dejado un daño que cuesta mucho después recuperar este es muy difícil ilusionarse con con la repetición de de políticas económicas que han dejado tan hondas huellas en la memoria colectiva de los argentinos pero más allá de eso también se debe reconocer que lo que algunos sectores a que ustedes adhieren que denominan nacional y popular ha llegado a una instancia muy difícil del país en los últimos años con políticas que han precisamente terminado con un alto nivel de inflación y con parámetros económicos que están lejos de ser positivos si es cierto que hemos sufrido malos gobiernos y que son producto de estos malos gobiernos posiblemente la el permiso que se dio a esta sociedad para probar esto como como novedoso este pero lo que se vendía como nuevo es más de lo mismo y lo que vinieron a solucionar lo empeoraron creo que queda solamente el argumento lacónico de quien dice que lo que lo pasado fue peor pero los que tenemos una capacidad de análisis de lo que se está viviendo y lo que está por venir nos damos cuenta que lo peor está por venir y lamentablemente aunque uno tenga que reconocer que las gestiones anteriores no han tenido los éxitos y digo hablo en plural porque no solamente el gobierno de Alberto Fernández yo creo que el gobierno de Macri fue un gobierno muy malo que fue sucedido por un gobierno muy malo y que hoy está haciendo que estamos viviendo un gobierno aún peor que estos dos pero por supuesto que son procesos y hace muy poco que este gobierno tiene ejercicio del poder creo que ya ha mostrado cuál es el camino cuál es el camino que pretende trazar y creo que más tarde o más temprano vamos a tener que profundizar estas acciones político-gremiales nosotros nos ocupamos de lo gremial pero también la política tiene que tomar un poco las riendas de la situación porque quienes nos llamamos orgullosamente dirigentes tenemos que interpretar la demanda de la gente y darle respuesta los dirigentes gremiales tenemos una actividad particular que tiene que ver con el mundo del trabajo pero la dirigencia política también tiene que salir a la calle a expresarse a dar la cara creemos que es imperante una renovación de la praxis política también hay una renovación dirigencial que se espera que se desea pero también hay que entender que la sociedad ante la ausencia total de rumbo aún sostiene de alguna manera se aferra al corchito en este naufragio que le ofreció mi ley es muy difícil para quien votó esperanzado ante la falta de alternativas abandonar ese resto de naufragio y abrazarse a una esperanza a una no esperanza eso va a llevar un tiempo pero tenemos que estar ahí marcando el camino marcando un rumbo conteniendo y resistiendo en la medida de lo posible lo que consideramos a las claras un perjuicio evidente toloso de las condiciones de vida de los argentinos desde Argentina coincido en cuanto a que distintos gobiernos y distintos signos políticos incluso muy contrarios entre ambos han contribuido a que surgiera una figura como la de Javier Milei como este presidente con unas características muy particulares ahora bien dentro de la CGT yo he presenciado una asamblea allí en la sede del local donde incluso uno de los dirigentes les advirtió a los demás dirigentes diciendo bueno nosotros estamos hablando pero tenemos que tener en cuenta que nuestros afiliados han votado a mi ley es cierto es cierto claramente es cierto pero no nos tiene que dar vergüenza eso me parece que esa es una circunstancia con la cual tenemos que trabajar porque nosotros pertenecemos a un universo ahí tal vez hay una marcada diferencia entre lo político y lo gremial donde la variedad de criterios la variedad de ideas no es un un obstáculo para ejercer la función yo pertenezco a una actividad que es la actividad bancaria con con compañeros que tienen diversas expresiones políticas que tienen diversas opiniones este y mi representación los abarca a todos y mis obligaciones es para con todos no discrimino entre quienes votan como yo o quienes piensan como yo lo que hay que hacer en esta etapa es tratar de de contener de convencer de comprometer también porque hay una parte que tal vez es enojoso expresar pero esta sociedad que vos describís como bien describís que acompaña a mi ley este es corresponsable también de de la dirigencia política que hoy criticamos porque la dirigencia política no sale de un reposo nosotros no hemos sido invadidos por un país extranjero nosotros tenemos una dirigencia política que es emergente de la sociedad en que vivimos este que defiende y propone valores que son parte de nuestras comunidades hoy por hoy vemos un envilecimiento de la opinión pública en las redes sociales con un nivel de violencia de agresividad que se parece mucho al presidente que tenemos este y entendemos que esto también es un debate que como sociedad más horizontalmente y más de base tenemos que darnos qué tipo de relación nos proponemos como sociedad y qué tipo de dirigentes que son en los que confiamos para llevar adelante los procesos que nos mejoren la vida bueno esto también me parece que es una discusión que debemos dar aún corriendo el riesgo de enojar a algunos o de no ser bien entendidos yo incluso he tenido fuertes discusiones cuando en algún momento quedaban muy bien algunos periodistas hablando mal de la política y yo siempre la he reivindicado como una actividad que es a través de la cual debe buscarse las soluciones a los problemas y no sin política tiene que haber más política y más participación más participación pero a su vez siento una gran defraudación un fuerte dolor porque debo reconocer que hay dirigentes que han hecho todo lo posible mucha dirigencia para que la gente reniegue de ellos y de la dirigencia política como tal sí yo coincido con eso me parece que ha habido buenos y malos y que se se ha hecho hincapié en los malos y en los muy malos este no creo que haya habido un comportamiento uniforme de envilecer la política creo que ha habido expresiones muy nobles también en estos años de dirigentes que han puesto lo mejor de sí para tratar de aportar al bien común hacemos la primera pausa en el ciudadano ya volvemos con más invitados Containers Necochea Hacemos realidad tu sueño Preparate para lo imposible con la potencia de la nueva Ford Ranger nuevo motor con 250 caballos con 250 caballos de potencia ¿Quiere un buen consejo para su negocio? asesor asesórese con un profesional en ciencias económicas matriculado consulte unbuenconsejo.com.ar unbuenconsejo.com.ar es un mensaje del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires de Ciencias Económicas 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 Suter y H. Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Yácono. Diagonal San Martín 1471. Teléfono 436631. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén. Contribuyendo a la renta nacional, provincial y local. Apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Reanudamos el extenso diálogo con Demián Ledesma acerca de la realidad nacional y local. Y hablando de dirigencia, Demián también, obviamente sos consciente de que la dirigencia sindical está en la mira. Es más, Adorni, el vocero presidencial, estaba contento de que efectivamente cierta dirigencia gremial se expusiera. E incluso hicieron un cuadro dando cuenta de la cantidad de años que lleva el dirigente de los máximos gremios. Como que, bueno, si esos son nuestros adversarios, está bien porque la gente los va a atacar a ellos y va a estar de nuestro lado. Ese es el argumento, la visión desde el gobierno nacional. Y lo expresaba Adorni, que es el vocero. Sí, yo entiendo eso, porque hay una estigmatización recurrente y sistemática sobre la dirigencia sindical, en algunos casos merecida. Pero no es lo que se expresó en la calle Real el 24 de enero, donde hubo una presión sobre la cúpula CGT para que se produzca el paro general. Y nuevamente esa situación se da para el próximo paro del 9 de mayo. Me parece que hoy por hoy, en la foto de hoy, la estructura de CGT está haciendo lo correcto. Lo que no lo libera de responsabilidades pasadas y tampoco lo libera de sospechas futuras. Pero prefiero yo ocuparme de lo que está pasando hoy y no ser suspicaz para el futuro y no ser tan revisionista del pasado, porque la verdad que hoy no suma. Hoy yo prefiero que la CGT y las dos CTA y los movimientos sociales estén comprometidos en lo que deben hacer, que es plantear en la calle la oposición a un gobierno que ha venido a llevarse puesto a todo el mundo. También se señala del mismo gobierno que, bueno, hubo cuatro años donde prácticamente no hubo medida de fuerza y en estos dos pocos meses, no doce, varios ya llevan. Pero quiero decir que antes del mes ya hubo un paro, no en contra del gobierno, sino en contra de sus políticas económicas. Sí. Y ahora está anunciado el segundo. Es cierto también las circunstancias del gobierno anterior en cuanto al contexto en el que le tocó gobernar, digamos que hacía en medio inviable un paro general. Estuvimos casi un año y medio de paro, de paro obligado por la pandemia. Por la pandemia, sí. Y también es cierto que el gobierno anterior, para con los sectores del trabajo, tuvo una atención diferente a la que tiene este gobierno. Nosotros nunca tuvimos una objeción a una negociación paritaria, ni tuvimos ninguna dificultad para concretar los acuerdos salariales, que fuimos consiguiendo a lo largo de estos cuatro años. Sí sufrimos una inflación fuerte, que fue gastando, erosionando el poder adquisitivo del salario, y que hoy se multiplicó, sin ninguna medida paliativa. Esto no implica, no voy a eludir la obviedad de que la cúpula secretista acompañaba políticamente al gobierno anterior y a este no, también es cierto. Bueno, a este gobierno lo acompaña en el sector empresario masivamente, y está claramente dividido en gobierno para quién. Bien, a mí me parece que la medida del 24 de enero fue una medida que respondió a la celeridad con que el gobierno empezó su gestión. Hubo una dinámica, vos fijate que hubo una intencionalidad rápida en el primer mes de gobierno de modificar casi 800 leyes, a través del DNU que hoy está vigente todavía, y la ley ómnibus que finalmente fue muy recortada y que ahora se va a volver a discutir. El avance fue horizontal y extendido a todas las áreas de la vida de todos nosotros, salud, educación, seguridad, por supuesto el trabajo, y en todos esos parámetros tuvimos retrocesos y pérdidas. La Argentina que pretende, mi ley, es una Argentina que atrasa 100 años, es una Argentina preindustrial, colonial y con un sistema de trabajo sin esclavo, con una educación paupérrima y con solo las élites accediendo a los servicios de calidad. Y vemos, lamentablemente, que no tienen la capacidad ni siquiera de poder sostener los postulados que los sacaron al gobierno. Van retrocediendo sobre sus propias ideas, y van retrocediendo en un lugar clásico, en el neoliberalismo clásico, que ejercieron diferentes opciones políticas y que siempre fracasó. Esperemos que esta vez no termine en tragedia, como otras veces, esperemos que esta vez no termine con pérdidas de compañeros y compañeras. Vamos a hacer lo posible con la mayor responsabilidad para que eso no suceda. Hablando de responsabilidades y de por qué se llegó a la situación en la cual estaba el país cuando asumió mi ley, también se debe señalar que hubo tarifas que durante mucho tiempo no eran reales, y por otra parte, cuando se habla de despidos en el Estado, también debe admitirse que hubo excesos de ingresos de personas. 4.000 personas en un edificio del INADI en la avenida de Mayo me parece un exceso. Puede ser, no sé el número del edificio del INADI en la avenida de Mayo, pero yo entiendo que hay una dificultad que tienen los gobiernos peronistas de vencer su ideario de estado benefactor por sobre... cuando la coyuntura le pasó a Perón. Le pasó a Perón cuando se quedó sin la... cuando tres sequías consecutivas le privaron la posibilidad de avanzar sobre el proceso de industrialización y tuvo que apelar al capital extranjero con el Standard Oil y que se produjo la situación tan largamente comentada del pan negro y la escasez de Té de Ceylan, que ya es parte del pintoresquismo teatral argentino. Y le pasó a Cristina a partir de 2014 y también le pasó a Alberto Fernández. Pero hay una voluntad siempre de sostener lo logrado como un valor. Me parece que ahí hay un error, que es lo que hay que sincerar. Bueno, me parece que los gobiernos peronistas del mañana, que va a haber muchos, van a tener que poder sincerarse con la gente y decir hasta dónde, cuándo y cómo se puede y no se puede. Y no tratar de suplir lo que no se puede con ficciones que después nos terminan explotando en la calle. Esto tiene una diferencia fundamental con quienes vienen adrede y premeditadamente a aplicar políticas de ajuste, de expulsión, de deshumanización. Creo que hay una gran diferencia entre quienes se equivocan en el camino, entre quienes tal vez con el afán mezquino de perpetuarse en el poder postergan decisiones que son duras, entre quienes vienen a aplicar las peores decisiones para corrobarle la vida a todo el mundo. Y hablando del peronismo, ¿cómo lo ves? Lo veo igual que el resto de los partidos políticos, incluso el que gobierna, la libertad avanza, en una crisis de representatividad enorme, tal vez con algunas ventajas, por sobre otros espacios, de que ha logrado constituir una unidad en lo institucional. No se han quebrado los bloques de diputados y senadores, no ha habido mayores fracturas dentro de sus estructuras institucionales, pero lo que tiene que ver con la política partidaria, con la oferta de dirigentes y dirigentas para roles electivos para dentro de poco tiempo, la veo con las mismas dificultades que otros espacios. La verdad que Millet ha puesto en crisis el sistema político de la Argentina, de izquierda a derecha, en todos los niveles. El poro tiene muchísimos problemas, el radicalismo evidentemente con dificultades y sus diferencias, el peronismo las tiene, incluso la libertad avanza, hace poco ha tenido una ruptura teatral en la Cámara de Diputados, y en su espacio madre, que es la capital federal, ha hecho una purga casi estalinista. Lo digo simplemente para ofender al presidente, es decir, llamarlo estalinista, pero es lo que ha hecho en la capital federal, excluyendo a los dirigentes que fueron fundantes de su espacio político, como Marra, etc. Y siguiendo con el peronismo, y para concluir, en Necochea, ¿cómo ves al peronismo? En Necochea peronistas somos todos, según parece, hay muy pocos que no lo sean, algunos están dentro de Unión por la Patria, y otros están en otros espacios políticos, pero me parece que tiene una dinámica... Pero tengo que repetir, bueno, hay que citar a los que saben. Sí, sí, yo veo que por lo menos desde lo declamativo hay un masivo embanderamiento dentro del peronismo, en todas sus diversidades, porque el peronismo tiene una amplitud que a veces duele. Pero en cuanto a sus posibilidades de articulación electoral, y eso me parece que es un proceso que falta un poco para desarrollarse. Veo que hay figuras que tienen cierto protagonismo, que han tenido logros en los lugares que les toca desarrollarse, en el caso de Cristina López, en el caso de Andréa Cáceres, que ha tenido un reconocimiento de su tarea a nivel provincial, Jimena López del Puerto. Me parece saludable también que sean compañeras mujeres también. Y me parece que hay una mirada atenta de la sociedad, incluso del partido gobernante, que mira al peronismo con mejor cara que lo hacía hace cinco años atrás. O sea, me gustaría que todos aplicaran un poco, aparte de acercarse, aparte de incorporarse, aparte de mirar con buenos ojos, me gustaría que las políticas que llevan adelante tuvieran, en todos los casos, más que ver con la historia del peronismo. Yo no estoy muy de acuerdo con compañeros que cantan la marcha peronista y después delegan al empresariado del transporte el atributo de poder subir el colectivo. No estoy muy de acuerdo con eso, no me suena muy peronista. No estoy muy de acuerdo con compañeros que cantan la marcha peronista para repetir el mismo postulado, y después pretenden aumentar la tasa con un coeficiente usuario como la aplicación del UBA, que vos de venís sufriendo hace años. En lo personal, sí. En lo personal y ahora me acordé. No quise molestarte con la referencia. Pero me parece muy peronista eso. O sea, me parece que, o por lo menos yo quiero, no sé, me gustaría que quienes cantan la marcha peronista los 17 de octubre conmigo, cuando ejercen alguna función, honren lo que dice la marcha, lo que dice la doctrina, lo que hemos defendido durante tantos años. Lo mismo le deseo a los amigos del radicalismo, que hoy por hoy están debatiendo si la universidad va a ser pública o no. La verdad, muchachos, lean historias. Son orgullosamente causantes de la universidad pública. Deberían sentirse orgullosos y levantar esa bandera, no dudar. Lo mismo me parece que nos pasa a nosotros. Yo creo que no es tan complejo. Es leer un poquito hacia atrás, ver lo que se logró, lo que salió bien, y tratar de sostenerlo, de defenderlo y de repetirlo si es posible. Desmila Ledesma, un gusto siempre estar entrevistándote. Podemos discernir, pero a los dos nos apasiona la política. Muchas gracias. Gracias. Hacemos la segunda y última pausa. Ya volvemos. nuevo motor V6 diesel con 250 caballos de potencia. Un ranger nueva generación. Que venga lo imposible. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Agropecuaria General Necochea Limitada de Consumo, Seguros, Cereales e Insumos. Desde siempre al servicio del productor agropecuario. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Trabajando permanentemente para la jerarquización del notariado profesional. Hay remedios que pueden ser peores que la enfermedad. Los que se venden fuera de la farmacia. Proteja su salud y busque el remedio donde debe estar. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Usina Salud. Comunicate al 42-5715 o al 42-1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar Caproc. Cámara Industrial de Producción y Servicios de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. Caproc. Contacto info arroba caproc punto com punto ar. Caproc. Containers Necochea. Hacemos realidad tu sueño. Asociación de Cooperativas Argentinas. La principal organización de productores del país. Semillas, fertilizantes, agroquímicos, asesoramiento gratuito sobre mercados y operaciones de futuro y opciones. Minimize los riesgos de las fluctuaciones de precios. Asegure un valor a su cosecha. En los últimos tiempos se están cometiendo estafas a través de WhatsApp de inescrupulosas personas que llaman a jubilados para ofrecerles importantes descuentos. Particularmente en este caso, siendo una falsa promoción de Netflix, este canal por streaming, de nada menos que del 50%, lo cual les resulta más que atractivo, sobre todo ante la necesidad de ahorrar dinero hoy por hoy por parte, no solamente de los asalariados, sino también y mucho por parte de los jubilados. Esto sucede no solamente con esta falsa promoción de Netflix, sino también con supuestos planes de vacunación. Se llama desde un presunto ministerio, una secretaría de salud, incluso se tiene el logo correspondiente, falso por supuesto, y se termina estafando a personas jubiladas. No solamente extrayéndoles dinero, vaciándoles sus cuentas bancarias, sino también accediendo a préstamos. Es decir, que no solamente pierden el dinero que tenían en el banco, sino que además tienen a partir de ese entonces una deuda por créditos contraídos, supuestamente, pero no han sido ellos quienes lo han hecho. Entre estas damnificadas se encuentra una necochense, Mirtha Blank. Lo que debe quedar en claro es que Netflix no ofrece ningún tipo de promoción para jubilados. En este y en otros casos, lo que han obtenido son datos biométricos. Esto se obtiene a través del teléfono celular. De modo tal que cuando sucede un tipo de llamadas de esta naturaleza y se han dado cuenta de que han dado algún dato o han cometido un error en tal sentido, hay que apagar de inmediato el aparato telefónico o bien ponerlo en modo avión. De esa manera se evita esta estafa. Pero en principio ser muy desconfiado de cualquier tipo de promoción, sobre todo cuando es muy atractiva, supuestamente, con unas ventajas muy importantes. Esto no solamente en el caso de Netflix, que reitero, no brinda ningún tipo de promoción para jubilados, sino también de organismos que supuestamente son del Estado. Por ejemplo, planes de vacunación COVID y de otra naturaleza. Cuando sucede este tipo de promociones y alguien ha comenzado a responder y luego se da cuenta que es una estafa, debe apagar, reitero, el aparato telefónico o bien ponerlo en modo avión. De esa manera podrá evitar que le suceda lo mismo que a Mirta Blanca, esta vecina necochense, que fue una de las tantas damnificadas por este tipo de actitud de personas desaprensivas, de personas inescrupulosas, que estafan no solamente a todo tipo de personas, sino particularmente y fundamentalmente apuntan al sector de los jubilados. Llegamos así al final de un nuevo programa El Ciudadano, que podrán ver los días miércoles, como siempre, a la hora 19 y también la reiteración los días jueves a la hora 11. Por supuesto que también nos pueden ver a través de YouTube y en nuestro propio portal de noticias, que es www.elciudadanonecochea.com.ar. Hasta la semana que viene.